Familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a preparar una empanada de bacalao, súper fácil. La masa de empanada la vamos a comprar y los ingredientes, como siempre, te los voy a dejar abajo en la descripción por si simplemente quieres ver el vídeo y, bueno, si vas a hacer la receta, así los consultas y te es más fácil. Lo primero de todo, pediros que si no estáis suscritos, que os suscribáis, ¿vale? Que eso les cuesta un segundito y vamos a empezar con la receta. El primer paso va a ser hacer un buen sofrito de cebolla y ajo. Esta receta solo lleva bacalao, cebolla, ajo y pasas. No lleva nada más. Le puedes poner las verduras que quieras, lógicamente, pero bueno, yo siempre la suelo hacer así. Entonces le ponemos un poquito de aceite, subimos el fuego y vamos a pochar la cebolla. Aquí tengo dos cebollas. Muy lentamente, casi hasta que se caramelice. Este es el secreto de la empanada de bacalao. Entonces le ponemos aquí la cebolla, un ajo en láminas. Ese lo voy a guardar para luego el bacalao. Le vamos a poner un poquito de sal para que sude. Y esto le vamos a poner ahora una tapadera y lo vamos a tener durante unos 40 minutos a fuego muy lento. Que caramelice, que se quede la cebolla muy, muy blanda. Y mientras se está caramelizando, vamos a confitar las migas de bacalao que ya tengo desaladas. Mientras tengo en la cocina haciéndose la cebolla muy lentamente, porque vamos a necesitar unos 40-45 minutos, en este caso, para que salga un buen relleno de empanada de bacalao. Vamos a confitar en un poquito de aceite de oliva el bacalao. Entonces yo lo que hago es le pongo un ajito, le pongo un ajito laminado y el bacalao. Entonces se lo ponemos así y lo vamos a tener a fuego muy, muy, muy lento. Por ejemplo, esta vitro tiene 10, pues yo lo pongo al 3 y lo vamos a tener así unos 15-20 minutos. Que veáis que ya cuando lo toquéis se va desmigando. Entonces esto lo vamos a tener muy lentamente y luego vamos a hacer el relleno. La masa de empanada la he comprado. ¿Por qué? Porque creo que es mucho más fácil para todos. De todas formas te voy a dejar abajo en la descripción la receta de la masa de empanada, por si la quieres hacer casera. Pero bueno, yo normalmente cuando hago empanada ya la compro porque las hacen muy buenas. Entonces, dejadme que confite esto, que termine de hacer la cebolla y nos vemos como en unos 40 minutos. Ya hemos hecho el relleno y quiero que lo veáis. Tengo aquí la cebolla y tengo aquí el bacalao ya desmigado. Entonces ahora lo vamos a mezclar. La cebolla está, como veis, está doradita, está ligeramente caramelizada. Y le va a ir muy, muy bien al bacalao. Entonces lo mezclamos así todo muy bien. Sal no lleva porque el bacalao ya está desalado. Le he echado un pelín a la cebolla para que no se os ocurra echarle sal. Ahora, en una bandeja de horno le ponemos en la base una de las de empanada. ¿Por qué no hago empanada a mano? La tengo aparte, os voy a dejar la receta. Porque creo que si hacéis recetas de empanada se os va a hacer mucho más fácil hacerla con la masa comprada. Porque sale perfecta estas masas que venden ahora. Y si es muy perezoso para vosotros hacer una masa, amasarla, etcétera, dejarla reposar, a lo mejor no la hacéis. Pero bueno, así de esta manera os podéis animar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues el relleno se lo vamos poniendo. Así. Por el centro. Como veis ya he puesto el relleno en el centro y he dejado como dos deditos de margen para ahora poner la masa por encima. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues le vamos a poner unas pasas. Yo les voy a poner poquitas. ¿Por qué? Porque no me gustan. Y las tengo luego que... Lo que les digo yo, hacer la autopsia a la empanada para quitar las pasas. Soy así, pero es que no me gustan. Entonces, les ponemos unas pasas y las he dejado así grandes para que sea más fácil quitarlas. Esto por aquí. Y yo creo que ya con estas es suficiente. Así las tengo localizadas. Siguiente paso. Vamos a cubrir con la otra lámina de empanada que hemos comprado. Ya vienen de dos a dos. La venden en Mercadona. O sea que... Entonces se lo quitamos por aquí. Esto lo dejamos. Y se lo ponemos por encima. Así. Ahora presionamos muy bien así. Primero con el dedo. ¿Vale? Un poquito. Así. Y el siguiente paso pues con un tenedor o lo podéis hacer con la mano o con algún utensilio. ¿Vale? Pero esto es como siempre se ha hecho en mi casa. Lo veis. Así se va sellando por completo. Como veis los bordes ya están selladitos. ¿Vale? No se va a salir el relleno. Y quedan de dos dedos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Quitarle el exceso para que quede una empanada un poquito más. Entonces le quitamos la mitad. Ahora sí. Esto por aquí. Y esto luego lo vamos a utilizar para decorar. Entonces lo apartamos. Lo voy a dejar aquí. Con un cuchillo bien afilado. Aquí. Ya con el horno que tengo precalentado a unos 200 grados, vamos a batir un huevo y vamos a pintar la empanada. Esto le va a dar un colorcito dorado. Ese colorcito dorado característico de la empanada. Y lo hacemos todo por completo. Y el último paso es hacerle un agujero en el centro. ¿Esto para qué se lo hacemos? Se lo hacemos para que luego no haya ningún tipo de problema a la hora de hornear la empanada. Porque si no lo hacemos en un agujero, se va a acumular el vapor dentro y puede romperse por algún lado, por otro, abrirse. Entonces eso es lo que no queremos. Ahora lo vamos a hornear durante unos 30 minutos, 35 minutos a 200 grados. Luego al final te diré exactamente el tiempo que lo he tenido yo en mi horno, porque siempre cada horno es un mundo. Y vemos el resultado final. Fijaos el pintón que tiene la empanada de bacalao. Vamos a partir un trocito para ver qué tal ha quedado por dentro. Y está un poquito caliente, pero yo creo que... Con este trocito, vamos a ver qué tal ha quedado. ¡Guau! Fijaos, quiero que la veáis. ¿Vale? Ahí se ve bien. Que ha quedado perfecta. O sea, cómo huele, madre mía. Ahora la vamos a probar. Lo que pasa es que me he quemado un poco porque está muy caliente. Así que nada, si te ha gustado la receta, solo te pido que te suscribas, que dejes un comentario si quieres. Diciendo qué tal te parece, que des un me gusta. Y si quieres activar la campanita, pues bienvenido sea. Nos vemos en una próxima receta, familia. ¡Adiós!